El reino de los cielos Es poder en el Espíritu Santo Es gozo, es alegría Es bendición Que hermosa palabra La que nos ha dado el Señor Que hermosa palabra Que nos permite entender Que nosotros lo que tenemos que buscar Es ese reino Que es poder de bendición Quien busca el reino Quien busca esa bendición Que solo el cielo puede dar Todo lo demás Lo va a recibir por añadidura Todo es añadidura Lo más grande No lo da el cielo Hermanos Abrazo con amor Las almas De nuestros seres queridos que han muerto Luis Tiberio Barrero José Edgar Barrera Benítez Jesucita Gamboa De Benítez Edilz Díaz Marentes Seis meses Bonifacio Díaz Marentes Diez años María Beltrán Aquilino Corredor Santiago Parra Chapetón María Pinzón de Parra Guillermo Parra Pinzón Lolita Parra Pinzón Y por todas las benditas almas Del purgatorio Intención de familia Pinzón Te pido Señor La salud a los enfermos La provisión a los cautivos La provisión a los que enfrentan Y pasan necesidad Y la liberación Para los que son atormentados Por la fuerza del infierno Coloco en tu altar A Gina Galarza Y su familia Y gracias Gina Y toda la familia Galarza Por la bendición que han dejado En nuestro santuario Jorge Lesmes Orjuela Yo dispisa Empleados, proveedores Clientes y dueños Familia Zainéa Benavides Cristian Camilo Lombana Joana Maritza Méndez Mónica Lisset Méndez Barrantes Familia Méndez Barrantes Robles Dora Luz Villalobos Mélida Hernández Manuela Velázquez Bermúdez Juan Carlos Muñoz Y te doy gracias Señor Y te bendigo Por un año más de vida Que le das A mi querida sobrina Daniela Barbosa Orjuela Gracias Señor Por su vida Y por María José Su hija que espera Bendice este hogar Con Whitman Andrés Y te doy gracias Hoy también Por un año más de vida Que le concedes Al padre Miguel Valderrama Vergara Mi querido hermano Un abrazo Y gracias También Dios Porque derrochas Tu gracia A través De su ministerio Y con estos sentimientos De gratitud Con el Señor Iniciemos esta celebración Que preside Nuestro querido Padre Alex Gracias 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 Señor Gracias Gracias Señor Gracias por siempre Gracias Gracias Señor Venimos a celebrar A dar gracias por la vida Vida nueva que nos das Aquí en la Eucaristía Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias por siempre Gracias, gracias Señor En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo, Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos y hermanas Bienvenidos a esta santa Celebración eucarística Que Diosito nuestro Señor Nos bendiga Y que Diosito nuestro Señor Nos ayude hoy a través de la palabra Y de esta santa Eucaristía A que lo que salga de nuestra boca Sean solamente alabanzas Y amor hacia el Señor Y hacia el prójimo Y que el Señor nos bendiga Y que podamos nosotros Tener fe Una fe certera En el Señor Jesús En esos momentos Cuando estamos pasando Por momentos duros Y que como que sentimos Que nos estamos hundiendo Que el Señor venga a nuestra ayuda Y que el Señor nos rescate Por eso esta santa Eucaristía Vamos a vivirla con el alma Y el corazón Vamos a pedir perdón De todo corazón Al inicio de esta Eucaristía Pidiéndole al Señor Su bondad Y misericordia Y mientras pedimos perdón También oremos Por todos aquellos Por los que estamos Orando Y recordando En esta santa Eucaristía Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Y que el Señor Todopoderoso y eterno Tenga piedad Y misericordia de nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos. Para que restaures los dones creados y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como nuestro creador y como nuestro guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado por esposa. Dijeron, ¿Ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, Aarón y María. Salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda. Y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo. Escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara. En presencia y no adivinando, contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida, como nieve. A Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés. Perdón, Señor. No nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre, con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor. Por favor, cúrala. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Te tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluja. Ale, ale, aleluja. Ale, ale, aleluja. Ale, ale, aleluja. Vamos a oír. Aleluya. Jesús va a hablar. Aleluya. El Evangelio, aleluja, ale, nos va a liberar. El Evangelio, aleluja, ale, nos va a liberar. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca ya iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti andando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento, y los de la barca se postraron todos ante él, diciendo, realmente, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, muy buenas para todos, bienvenidos a este momento, que es el momento del banquete de la palabra de Dios, donde ustedes y yo nos nutrimos de esta palabra, que llena el corazón, que sana el hombre, que cura nuestras heridas, y que nos da esperanza. El banquete de la palabra, le da esperanza al ser humano, y lo llena con el amor, con la bondad, y con la misericordia de Dios. Hoy, tenemos unas lecturas, que nos llevan a nosotros, a pensar acerca de varias cosas. Vamos a empezar, por la primera lectura de hoy, y esto que ocurre, en el libro de los números. Ustedes se van a dar cuenta, que Aarón, pues era hermano de Moisés, y María, y resulta que ellos, empiezan a criticar, a su propio hermano, empiezan a hablar mal de él, empiezan a juzgarlo, y a criticarlo, y la palabra de Dios dice hoy, y Moisés, era el hombre más sufrido del mundo, verdad, como que Moisés, le tocó muy duro en la vida, y le tocaba muy fuerte, escuchar siempre, las peleas del pueblo, las críticas del pueblo, Moisés, es un guía, hay que recordar, Moisés es el que está guiando el pueblo, lo ha sacado, lo ha liberado, y todo el mundo, tiene referente a Moisés, ya el pueblo no es esclavo, ya el pueblo es libre, pero de cuando en cuando, siempre están revelándose, y revelándose, hasta el punto que hoy, nuevamente, se revelan, en contra de Moisés, y su propia familia, los que lo aman, se revelan en contra de él, y hablan mal de él, yo les quiero decir una cosa, esto es algo muy común, en toda la gente, que muchas veces, hablamos, criticamos, y condenamos a las personas, y mire, yo los invito, para que nosotros, cambiemos eso, de verdad, de todo corazón, hay personas, que les gusta mucho, hablar mal, de las otras personas, y esto no lo podemos, nosotros hacer, miren, hoy ustedes se van a dar cuenta, como Dios se indigna, con ellos, y siendo de la familia, propia de Moisés, de su propia familia, y entonces Dios, les da una reprimenda, y le dice a ellos, que por haber hecho eso, pues van a recibir, un castigo, y ya vieron ustedes, el desenlace, de la primera lectura, entonces dice, que María, cuando se marchó el Señor, tenía la piel, toda descolorida, como la nieve, y empezó a enfermarse, como a morir, y se reconoce, en el pecado, que han hecho, no podemos, hablar contra las personas, no se puede, hablar contra una persona, es hablar contra nuestros, propios hermanos, es directamente, hablar contra Dios, contra la familia de Dios, por eso mi querida familia, yo les recomiendo eso mucho, hay que tener mucho cuidado, con las palabras, que salen de nuestra boca, que me enteré algo malo, de una persona, si usted se enteró, algo malo de una persona, ore, por esa persona, no empiece usted, a repartir todo esto, que es lo que hace el mal, el mal viene, y nos ataca de esa manera, cuando nos enteramos, de algo que alguien, hizo mal, o hace mal, usted ora, desde lo profundo del corazón, si es necesario, va donde usted, esa persona, y le dice, mire yo me enteré esto, y entonces, quiero decirle, que cuenta conmigo, como le puedo ayudar, demos una mano, brindemos un apoyo, en cambio de convertirnos, en pesadumbre, para las personas, el pobre Moisés, está sufriendo, le ha tocado, muy duro, le ha tocado, enfrentarse, contra todo, y contra todo el pueblo, y luego llegan, y lo siguen juzgando, lo siguen condenando, y Dios mira, la bondad, que tiene Moisés, en su corazón, y cuando una persona, conserva bondad, en el corazón, y otros intentan, hacerle daño, mire yo les digo, Diosito, no le agrada, estas cosas, no está bien hacerlo, y por eso es que, muchas veces, caemos en desgracia, o en desgracia, mi familia, o vienen enfermedades, vienen cosas terribles, porque nosotros mismos, las atraemos sobre nosotros, mucha gente me ha dicho, mi padre, pero por qué, le está pasando esto, a mi familia, por qué se me enfermó, mi hijo, mi hija, por qué me quedé sin empleo, y muchísimas veces, vamos a revisar, y muchas veces, nosotros, hemos hecho mucho daño, mucho mal, hablando de las personas, juzgándolas, criticándolas, recuerden que matar, no es solamente, tomar un arma, y quitarle la vida a alguien, matar también, es destruirle, la reputación, y la bondad, de las personas, con nuestros comportamientos, y con nuestras acciones, mucho cuidado, con eso, mi querida familia, una de las cosas, que definitivamente, a Diosito, nuestro Señor, no le agrada, es justamente, los juicios, contra las personas, una vez, una señora, y de pronto, yo se los había dicho a usted, en cualquier lugar, me dijo, me dijo, ay padre, pero es que es la verdad, y como es la verdad, uno tiene que decirla, y aquí les voy a decir, algo muy importante, hay verdades, que pueden causar, mucho daño, hay verdades, que por más de que sean, la verdad, pueden causar, dolor, destrucción, y daño, para muchas personas, entonces, tenemos que nosotros, aprender, si yo sé una verdad, porque la sé, y para que la sé, Diosito, me revela, muchas cosas, y cuando yo me entero, de muchas cosas, yo callo, hago silencio, oro, oro por esas personitas, que están pasando, por un momento de dificultad, muchas veces, nosotros mismos, atraemos sobre nosotros, las desgracias, y todo esto, porque nosotros, también destruimos, con la boca, muchas personas, por eso es que el Señor dice, no juzguen, para que no sean juzgados, porque con la misma vara, que ustedes miden, van a ser medidos, y ustedes se dan cuenta hoy, la pobre María, pues obvio, se arrepienten, ni el mismo Moisés, ora por ella, diciéndole Señor, este es el corazón de Moisés, este es el corazón, de un hombre bueno y justo, esto es lo que hace, una persona, cuando tiene a Dios, en su corazón, Moisés, le hubiera podido decir a María, si ve, usted se lo merece, porque hablo en contra mía, verdad, como diciéndole, por hacer lo que hizo, merece ese castigo, no lo hizo, que hizo Moisés, en su inmensa bondad, y misericordia, como terminó diciendo, Moisés, suplicó al Señor, Señor, por favor, cúrala, eso hace una persona, que tiene el Señor, eso hace una persona, ora, por aquellos, que le hacen daño, ora, por aquellos, que han hablado mal, que lo han criticado, ora, esto hace un hombre de Dios, y esta es la primera enseñanza, de la palabra de Dios, en esa primera lectura, aprendamos querida familia, aprendamos todos, a mí también, a todos nos toca aprender, a controlar nuestra lengua, a no hablar más, más de la cuenta, si yo sé algo, me lo guardo, me lo reservo, oro, por esas personas, que de pronto, me enteré de cualquier cosa, pidámosle a Diosito, esa gracia de hacerlo, segundo, en el evangelio de hoy, que no lo podemos dejar, porque es una cosa, sencillamente, excepcional, y maravillosa, nosotros vemos este relato, que es una cosa, bastante impresionante, yo digo, multiplicar la comida, puede ser un milagro, gigantesco, verdad, es un milagro grande, que recordábamos, cierto, en el día de ayer, como Jesús, hace este gran milagro, la multiplicación, del pan y de los peces, pero ahora, nos encontramos, con otro gran milagro, de Jesús, no solamente, que camina, por encima del agua, sino que además de eso, cuando sube a la barca, calma la tempestad, el Hijo de Dios, tiene poder, incluso, sobre la naturaleza, y la creación, porque es, todo poderoso, y lo reconocen, los apóstoles, sube a la barca, y dice, realmente, tú eres el Hijo de Dios, es el reconocimiento, que le dan a Jesús, por todas estas, signos, milagros, tan grandes, que hace, en la vida, cuando yo reconozco, al Jesús, nuestro Señor, que sana, que cura, que alimenta, que hasta la naturaleza, la tiene bajo control, y bajo su poder, entonces, empieza a crearse en mí, se debe crear en mí, algo, que es la fe, absoluta, en Jesucristo, nuestro Señor, absoluta, una fe, en que yo digo, tengo certeza de Dios, ya mi fe, cambia, y pasa, a un grado más grande, que es, no solamente, tengo fe, por lo que me han contado, por lo que me ha, por lo que he escuchado, por lo que dice la palabra, sino que ahora, tengo certeza de Dios, certeza de Dios, creo en la palabra, creo en el Señor, y cuando se tiene certeza de Dios, se derrotan los miedos, se caen los miedos, se van, por eso el Señor, le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿por qué te faltó fe? ya estabas caminando, por encima del agua, pero apenas viste el viento, que sopló muy fuerte, te hundiste, te faltó, esa certeza, de que yo estoy ahí, imagínense, está viendo a Jesús, que está encima del agua, ya caminó, por encima del agua, y le dio miedo, entonces muchas veces, es una gran enseñanza, para nosotros también, ¿verdad? puede ser, que en la vida, nos ha ido muy bien, hemos caminado con Jesús, vamos con Él, nos acercamos a Él, y vamos, pero llega un momento duro, difícil, y nuestra fe se tambalea, y nos empezamos a hundir, entonces querida familia, cuando eso pase, porque yo sé que nos pasa mucho, a muchas personas, Señor, pero ¿por qué? ¿cierto? ¿por qué me quedé sin empleo? ¿por qué se me murió mi ser querido? ¿por qué están enfermitos? ¿por qué me echaron del trabajo? entonces gritamos a Dios, en el momento, en que nos empezamos a hundir, porque es parte también, del ser humano, ¿cierto? el sentir esos temores, y esos miedos, pero el Señor nos dice, no tengan miedo, tengan fe, no duden, y sin embargo, Pedro dudó, y pidió ayuda, Dios mío, por favor, sálvame, que me estoy hundiendo, el Señor, estira su mano, y saca a Pedro del agua, pese a su poca fe, nos saca el Señor, pese a que nos estemos hundiendo, el Señor nos saca, cuando el corazón del hombre, se empieza a acercar a Dios, y empieza a tener, una certeza, absoluta del Señor, así es que mi querida familia, no importa donde tú, te estés hundiendo, no importa donde, en este momento, estés metiéndote, y te estés dejando tragar, por un vicio, por un, por lo que sea que estés pasando, si tú clamas a Dios, con el corazón, Diosito te puede rescatar de allí, y te puede desarcar, puede sacarte, de ese lugar donde estás, que Diosito te bendiga, que Diosito nos bendiga, que Diosito nos dé la gracia, de seguir cada día, creciendo en esa fe, que nosotros tenemos con Él, pidámosle a la Virgencita, que ella que es buena, que es nuestra madre, que llevó a Jesús en su vientre, y que siempre tuvo certeza de Dios, nosotros podamos pasar, de la fe, a la certeza, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Amén. Recibeme Señor, aunque es poco lo que tengo, te puedo dar mis sueños, y mi corazón, recíbeme aunque sabes que es más lo que me falta, no tengo oro ni plata, no tengo oro ni plata, tienes lo que soy, recíbeme la vida como ofrenda, recíbeme, me pongo en tu mesa, nada de lo que puedo dar, nada de lo que puedo dar, se compara con tu gloria y majestad, usa mis peces y mi paz, para multiplicar en los demás, que lo que puedo dar, sea consuelo en quien tenga enfermedad, sea descanso en el cansado, y sea esperanza en el desesperado. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros el pan de vida, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación, bendito seas por siempre Señor, acepta Señor nuestro corazón contrito. Oremos queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Santifica Señor en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación, perenne para ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, porque unidos en la caridad, celebramos su muerte, con fe viva, proclamamos su resurrección, y con firme esperanza, anhelamos su venida gloriosa, por eso, con todos los ángeles, y con todos los santos, proclamamos el himno de su gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está, el cielo y la tierra, de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos Señor, que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias Señor, bendito seas, alabado seas. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos, en esta santa Eucaristía, acuérdate Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Juan Vicente, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección, por la caridad, acuérdate también, de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza, de la resurrección, especialmente Señor, por todos aquellos, que oramos, en esta santa Eucaristía, admítenlos a contemplar, la luz de tu rostro, ten misericordia, de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su casticismo esposo, los apóstoles, y los santos, y cuantos vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar, tus alabanzas, por Cristo, con Él, y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos, Amén. Amén. Y el Señor, hoy nos invita, a que lo que salga, de nuestra boca, nunca sea, para hablar, para criticar, y para condenar, sino que sea siempre, para una voz de aliento, una ayuda, una oración, por los que lo necesitan, por eso, mi querida familia, oremos con el alma, y con el corazón, a aquel, que cada vez que hablaba, bendecía, y ayudaba, digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, dándonos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, líbranos, de todos los males, Señor, y concédenos, la paz, en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria, por siempre Señor, Señor Jesucristo, que dijiste, a tus apóstoles, la paz, les dejo, mi paz, les doy, no tengas en cuenta, nuestros pecados Señor, sino, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos, la paz y la unidad, tú, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, amén, y que la paz, de nuestro Señor, esté siempre, con todos ustedes, y con tu espíritu, démonos fraternalmente, un abrazo, de paz, cordero de Dios, que quitas, el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad Señor, ten piedad, de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, de nosotros, y danos la paz, mi queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos ustedes y yo, que hemos sido invitados, a la cena del Señor, Señor, yo no soy digno, de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme, y que el cuerpo y la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden nuestras almas, para la vida eterna, Amén. No voy a llorar por el pasado, Suficientes lágrimas he derramado, prefiero cantar, prefiero bailar, y celebrar el gozo que me has dado, y nunca cambiaría, lo que ahora estoy viviendo, me siento muy amada, querida y conquistada, ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo, mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor, hoy se ha vestido, el verdadero amor, llegó para arreglar, lo que en mi corazón dañaba está, y nunca cambiaría, lo que ahora estoy viviendo, me siento muy amada, querida y conquistada, ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo, vas a comulgar espiritualmente, alabando y bendiciendo a nuestro Señor, al que nos trae la alegría, al que le debemos cantar con gozo, dice esto, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo, vamos a cantarlo juntos, con mucha alegría, con todo el corazón, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo, me has llenado de gozo, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado, me has llenado de gozo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo, contigo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios, cantar al Dios de la vida, A cantarle con gozo, lelelele, lelelele, me has llenado de gozo. Oremos. Acompaña siempre Señor con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi querida familia en Cristo, gracias por su compañía, gracias por permitirnos entrar en sus casas, gracias por acompañarnos también en la Santa Celebración Eucarística. Un gran saludo para todos ustedes, todo nuestro cariño, nuestro amor y toda nuestra oración para todos aquellos que necesitan de la oración nuestra. Aquí los acompañamos orando junto con mi hermano el Padre Chucho. Siempre oramos por todos ustedes y sus intenciones. A nuestros amigos televidentes del canal de TV Familia, gracias por acompañarnos en la Santa Eucaristía y gracias por hacer de TV Familia el canal de sus hogares. Y ahora les invito para que continúen haciendo los pedidos de la medallita de San Benito que ya llegaron. Recuerden que las medallitas cuando ustedes las ordenan y las cancelan, entonces se cuentan cuántas son y es cuando el Padre las exorciza. Antes no se pueden exorcizar porque entonces no se puede vender algo que está bendito. Por eso necesitan que ustedes las ordenen primero y después el Padre las bendice y las exorciza y ahí sí las enviamos a todos ustedes. Entonces ya pueden pedir las medallitas que quieran, pueden hacer un regalito para las personas. La medalla de San Benito tiene un poder muy grande y muy especial y ustedes ya lo saben. Por eso ya las pueden encargar a todas las personas que de pronto tengan necesidades y que tengan intenciones aquí para que salgan en la Santa Misa, comuníquense con nosotros, escríbanos al WhatsApp, llamen a nuestra parroquia y con el mayor de los gustos aquí estaremos recibiendo sus intenciones. Y ahora querida familia dispongámonos para recibir la bendición en el día de hoy. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía se ha terminado con la compañía de nuestra Madre María Santísima. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios y por favor no olviden, sonrían y sean felices. Amén. ¿Quién es la que avanza como la aurora, temible como ejército en orden de batalla, brillante como el sol y como la luna, mostrando los caminos a su Hijo Jesús? Jesús. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se exalta. En Dios, mi salvador, en Dios, mi salvador. Amén.